Luego de que Estados Unidos informó que permitirá la entrada a su territorio a viajeros extranjeros que estén vacunados con esquema completo contra COVID-19, las reglas de operación de este plan parecen excluir a muchas personas que se consideran completamente inmunizadas, incluidos millones que han recibido dos dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia, publicó The Washington Post. El reconocido diario estadounidense afirmó que en términos más generales, el plan de Estados Unidos es otro golpe para los fabricantes de Sputnik V, que Moscú ha proclamado con orgullo como la primera vacuna contra el coronavirus registrada para su uso. Aunque la vacuna estaba destinada a ser una poderosa herramienta de diplomacia pandémica, su aceptación limitada en el extranjero y las lentas tasas de entrega la han dejado atrás, no solo de las vacunas occidentales, sino también a las fabricadas por chinos. El rotativo añade que la tentativa decisión de Estados Unidos respecto a la vacuna rusa afecta a cientos de miles de rusos y en general a todo aquel, independientemente de la nacionalidad que se haya inmunizado con Sputnik V. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos ha dicho que solo los extranjeros vacunados con las dosis avaladas por ese instituto y por la Organización Mundial de la Salud podrán entrar al país. Ninguno de esos dos cuerpos le ha dado el uso de emergencia a la marca Sputnik V de Rusia. Esto quiere decir que debido a que la FDA no incluyó a la vacuna Sputnik V para su uso de emergencia contra coronavirus, extranjeros inmunizados con esa marca no podrán ingresar al país. ¿Qué vacunas acepta Estados Unidos? La FDA enlistó en un comunicado las marcas que considera aptas, Pfizer-BioNTech, Moderna y Hansen. En tanto, las vacunas avaladas para uso de emergencia por la OMS son Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinoparm y Sinovac.